¡Hey! ¿Qué tal, plebadas? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos Los Mafia. Plebes, agradecido con todos ustedes. Los queremos invitar para que se suscriban al canal y nos puedan ayudar a llegar a los 50 mil suscriptores, plebadas. Yo sé que con su apoyo se va a lograr. Y, plebes, este podcast va a estar bien interesante porque, como les habíamos dicho ya, estamos aquí presentes en el Centro de Rehabilitación Recupérate. De aquí es nuestro amigo, ¿no? De este... Pues tenemos de invitado el día de hoy, plebes, a Eder Daniel. ¿Ves, mi pa? Vamos a darle fuerte el aplauso a mi pa, porque este muñequito... ¿Cuántos años tiene, mijo? Tengo 14 años. ¿14 años? ¡Verdad, güey! Parece que me habían dicho que tenías 11. No, 14 años. Tienes 14 años. ¡Verdad, pa! Eso está más interesante, porque puede ser que desde antes andes en estos pasos, pero ahorita, gracias a Dios, ya estamos de salida, ¿va? Sí, ma. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad me siento tranquilo, me siento tranquilón. Tranquilón. ¿Por qué? Pues porque me da gusto que pueda hacer un podcast con ustedes, un video. Gracias, gracias por decir presente, ¿va? Porque desde que te vi yo en el evento que tuvimos aquí de DJ, ¿va? Sí, ma. Desde... Me llamó mucho la atención, ahorita te estaba diciendo, güey, que... Yo pensé que eras hijo, güey, hijo de uno de los padrinos que le dicen aquí. Que eras... Sí, pues venías a visitar, a disfrutar también la fiesta. Sí. Y nada, güey, que me va diciendo nuestro camarada, pues el dueño del lugar, que eras interno, güey. Y le dije, pinche mosca, su perra madre me fue comiéndome la... Entonces, ya que me doy cuenta, güey, y te empecé a analizar. Verga, güey, sí. Sí, agua fresca, mi papá. No pensé que fueras interno, güey. La neta. Y pues yo te miré y seguramente la plebada debe haber pensado lo mismo. Once, doce años cuando mucho, güey. Tienes catorce años. Bueno, ¿qué quieres? A ver... Entonces, pues sí, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, antes de iniciar con el podcast completamente, va de lleno, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Plebada, se acaba de agregar un nuevo patrocinador ahí a mi compadre de La Miel Boutique, que no me acuerdo cómo se pronuncia la verga, pero ahí te va. La miel. Ay, ya vergas de decir la miel. ¿Cómo que la miel? La miel mens apparel. La mens apparel, dice. Pues, ¿qué te ofrece este local? Pues, todo es original, mi amor. Para que no andes buscando las réplicas que allí usan, ¿no? ¿Eh? Vaya para el original, mi pa. ¿Dónde están ubicados? Aquí en Culiacán, Sinaloa, en las quintas. Por el Boulevard Dorado, plebes, en el local 719, dice aquí. Abren de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Marcas originales, 100% calidad. Ropa de caballeros Culiacán, Sinaloa. La miel, perdón, mens apparel. ¿Eh? Mira todo. De la pichibún y de... Hubo voz, hubo voz y... Ay, qué verga. Tiene mucho, mucho... Mira, mijo. ¿No? Pura ropa pitiflora. Una ropita y perfumito y todo, mira. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¿Te gusta una de esas? Sí. Ah, que se reporte, ¿verdad? Sí, hermano. Unos tenisitos, mira. ¿Cómo te caían? Vayan a visitarlo, plebes. Aquí les dejamos las redes sociales de nuestro compa, la miel, mens apparel, ¿verdad? De aquí de Culiacán, Sinaloa, el viejo se puso la camisona en los podcast. Muchas gracias, viejo, por apoyarnos y estar presentes aquí. También ya se las han agradecido con mi compa Cheróquiple y nuestra amiga Carelli, que los viejos han estado al puro chingazo. Ya saben ustedes de quiénes hablábamos. Vamos a empezar de lleno a este podcast, mijo. Bienvenido. Mi compa Eder Daniel. Eder Daniel. 14 años, mi pa. ¿Cómo fue, güey? ¿Cómo fue que te metiste en la pinche cochinada, loco? Pues yo, la verdad, yo antes no me drogaba, ¿verdad? Mi vida era bien. Y pues empecé a ir a, como a mí me gustaba jugar fútbol, empecé a ir a un parque donde jugaba fútbol y ahí se la llevaba una bolita de marihuana, pues. Sí. Y ahí fue donde yo probé la primera vez la marihuana, ¿verdad? Pues me ofrecieron y se me hizo fácil, ¿verdad? Agarrar un toque, ¿verdad? Y pegarme unos bases. Y pues ahí fue donde mi vida se descoyuntó, ¿verdad? Donde perdí, ¿verdad? Todo, donde, de donde valí cheto, pues. ¿Pero cuántos años tenías ahí, güey? Ahí tenía 11 años. ¿11 años? Cuando probé la marihuana. O sea, ¿la probaste? Porque estaba la bolita ahí y te empezaste a juntar con ellos. No, ellos me ofrecieron. ¿Te ofrecieron? Sí, me ofrecieron, pues. Y, pues, me ofrecieron y pues lo agarré, pues. Y me hizo fácil, ya llegaba a la casa y me pegaba una chinga. Mi mamá que me quedaba dormido, pues, de lo calientito. ¿De los marihuanos que llegaba? Sí, pues. Iba a mi marihuana, pero me pegaba mi mamá. Y desde ahí, pues, desde ahí empecé, ¿verdad? Fumando marihuana. De ahí me inicié con el tabaco. Me empecé a rolar, ¿verdad? Con la plebada y fue donde conocí, pues, el cristal, ¿verdad? El cristal, güey. Lo conociste con la misma bola. Sí, sí, pues, el cristal, ¿verdad? Y ya fue, pues, cuando me descoyunté, totalmente, ¿verdad? Donde, pues, ya andaba, pues, en malos pasos, ¿verdad? Andaba muy mal, ¿verdad? Andaba, pues, de una u otra manera, pues, caminando por las calles, ¿verdad? A ciertas horas de la madrugada, ¿verdad? Si el caso, pues, no comía, ¿verdad? En dos, tres días, ¿verdad? No dormía. Y, pues, sin tomar un vaso de agua a veces, ¿verdad? Y has de cuenta que agarraste el vicio, güey, de la marihuana. Y de la marihuana, cigarro. El cigarro. Tabaco. Y, pero, ¿ya no vivías ahí con tus papás? Sí. ¿Todavía? Sí. ¿Y ellos sabían que tú...? Pues, no sabían porque me fumaba escondidas, pues. Ah, ok. Y cuando llegabas a tu casa, ¿no se daban cuenta que tú andabas...? Pues, sí se daban cuenta y me pegaban, güey. Te pegaron una chinga. ¿Y por qué no agarraste el rollo cuando te pegaron? Pues, quién sabe. ¿Por qué crees tú? Porque, no sé, me gustó la chingadera. ¿Te gustó la marihuana, güey? La marihuana sí me gustó, la neta. Y ya di cuenta que... Ah, no, pues, Simón, te pegaban y menos hacías caso, ¿verdad? Sí. Que decías tú, no, me están pegando y tomó a la vez, voy a ir a seguir, ¿no? ¿Verdad? Pues, sí. ¿O cómo la ves? No, sí, ya no me daba por hacerle caso, pues. Sí. Pues, me pegaban, pues, decía, pues, no, pues, de todas maneras, pues, me voy y me voy a lo vaya. ¿Y te gustaba, machín, güey? Pues, no tanto, porque me calaba la garganta, ¿verdad? Pero, pues, sí, sí. ¿En tu casa no hubo problemas familiares que dijeras tú, por esto lo hago? Pues, sí, había problemas de que mi padre y mi madre se peleaban, ¿verdad? Y, guay, de eso, pues. Pero yo nunca lo hice por eso, pues. Pero sí me traía algo en el pecho, pues, del ver cómo se peleaban mi madre y mi padre, pues. Y eso, para, para cubrir ese, pues, ese dolor, ¿verdad? De sentimientos, te ibas y te drogabas. Verga, güey. Ya que probaste el cristal, ¿qué fue de ti? Ahí seguías teniendo 11 años. No, ya, eso fue como a los doce y medio, a los trece. De ahí, pues, cuando lo probé, recién, recién lo probé, fue con un amigo, ¿verdad? Que en paz descanso ya está en el cielo. Y, pues, de verdad, pues, me empezaba a ir con las plebes, pues, ya para Barranco. Y todo era chilo, según yo, ¿verdad? Y, pues, ya empezaba a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Y llegaba a la casa, pues, les hablaba mal, pues, les hablaba mal, porque andaba en efecto del cristal, ¿verdad? Y, pues, ya andaba, pues, como les dije, ahorita caminando, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Y, pues, ahí andaba, andaba, ¿verdad? Y, hasta ahorita, ¿verdad? Que caí al grupo, ¿verdad? Pues, estoy internado, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Sí, de hecho, pues, yo creo que es una de las cosas, güey, que debes de valorar, güey. Porque, gracias a Dios, hubo alguien que se preocupó por ti y por tu salud. Si en tu casa no lo hacían, o lo que sea, yo no sé quién te metió. Por eso te estoy diciendo esto, pero, ¿sí fue alguien de tu familia? Sí, fue mi abuela. Tu abuela. ¿Tú vivías con quién? Pues, la verdad, yo vivo con mi mamá, con mi papá, mi padrastro, mi abuela, mi abuelo y mi tía. Pero, la verdad, yo siempre la que he tenido apoyo, pues, es de mi abuela, ¿verdad? Porque ella siempre es la que nos ha sacado adelante. Sí, sí, la abuelita siempre, casi siempre es la que ve por los nietos, güey. ¿Eres el único nieto? Yo y mi carnal. Nada más. Sí, amor. Pues, con más razón. ¿Tu carnal está más grande? Está más chico. ¿Y él crees que anda en los mismos pasos que tú? No, mi hermano, mi hermano es cantante. Canta, pero así en las calles, pues. Pero... ¿Canta, toca guitarra o cómo? No, no, no toca guitarra, hacía acapella. Ok. Pero hubo un tiempo que, no sé, como que lo querían patrocinar. Y iban y le compraban ropa, unos tenis y se lo llevaban en carros a tocar, pues. Pero se despegó de esas personas, así como la que tengo yo ahorita. Ajá. Se despegó y, pues, ya siguió cantando así normal. Pero, ¿por qué crees tú que se haya separado de la gente esa que le estaba echando la mano, ¿no? Sí, le estaba patrocinando. Y, ¿por qué crees? Si estaban bien ahí con el vato, ¿no? Con la gente esa, ¿no? Pues sí, pero, ¿quién sabe, pues? Aparte, él es bien vaguillo, pues. Oh. A lo mejor, a la hora que debería ser, no iba o no llegaba. Sí, iba y llegaban por él y no estaban. Ok, la gente se enfadó de echarle la mano. Sí, pues. Porque iba cuando él quería, pues. Sí, pues. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 12, va a cumplir 13, 28 de octubre. 13 años. ¿Y tú, cuándo cumpleaños? El 14 de diciembre. Ay, ya mero, pa. Ya mero. Entonces, cuando pruebas el cristal, güey, ¿cómo lo probaste? ¿Cómo fue eso? Fue en pipa fumado. ¿Qué? ¿La primera vez? Sí. Me dieron a uno baile, sí. Verga, güey. ¿Con quién? ¿Cómo estaba? ¿Cómo fue eso? A ver. Fue allá en barrancos. Allá en barrancos, me acuerdo. Afuera de donde estaba un arbolito. Ahí se estaba pegando en los baile. A veces, el camarada que le dijo que estaba en paz, descansen. Ok, que se murió. Simón. Y, pues, a mí se me dio curiosidad. Yo fui el que le dije, güey, güey, déjame lo baile. Papá, ¿cómo sabe esa madre? Le dije. Y me dijo, güey, ven, pues yo te lo voy a poner. Y prendí esa madre y le jalé y a la vez le tosí, pues, por el humo. Y me dijo, te pones otro, ponte otro. No, 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 estás loco. Ya, ya, ya. Y desde ahí fue cuando me empezó a gustar. Y empecé a comprarme lo mío yo. Y desde ahí, vale, ya está. ¿Lo probaste con él? ¿Y qué sentiste la primera vez? No puedo sentir que me puso así, pues, bien loco. ¿Cómo? ¿Qué sentías tú en ti? No, pues, sentía mucha energía, pues. O sea, bien desesperado, así, bien activado. Bien activo. Y ahí me la llevaba, pues, ahí en Barranco con unas plebes que conocí. Y no salía de ahí, dos, tres días ahí. Y me regresaba para casa. ¿Plebes de qué edad? 17. De 17. Que conoció a mi compa, pues, yo iba a acompañar a mi camarada, pues. Y él iba con ellas, pues. Y yo me quedaba ahí fumando. Yo fumaba mota en el entonces, pues, fumaba pura mota. Y yo me fumaba mal un gallo en mota, en la chingada. Pero, pues, ahí fue cuando me enrolé ahí con ellos, ahí con esas morras. Pues, las morras eran focamonas también, pues. Ah, eran focamonas. Sí, y ahí fue donde perdí todo. Pues, pues, ¿cuánto tiempo duraste consumiendo cristal? Como un año. ¿Todos los días? No, no todos los días. ¿Cada cuánto consumías? Pues, póngale que fumaba una vez o dos, tres veces. Y con eso, pues, hasta duraba toda la semana, pues. O tres, cuatro días, sí. O sea, le pegabas dos, tres tanques. Y durabas tres días así. Sí. Así bien alebrestado. Verga, güey. Engato, madre, loco. ¿Qué te causará esa madre, entonces, en tu sistema? Dentro de mí. Sí. No, porque... ¿Sentías chilo, güey? No, no, ¿qué chilo? ¿Qué sentías? No, pues, sentía paniqueada, pues. Sentía, pues, que me ponía mal. Pues, yo ya sabía que me ponía mal, más que, pues, como estaba bajo el efecto de la droga, pues, no podía hacer algo como pegarme un grupo así como estoy ahorita, ¿verdad? No podía hacer eso, pues, porque estaba atrapado por la droga, pues. Pero, pues, ya ahorita que estoy en el grupo Recuperate Noroeste, pues, ya me siento un poco mejor, ¿verdad? Sí. Después de que... ¿Cómo fue que se enteró tu abuela, güey, que andabas? Pues, ya, pues, no quería comer, ¿verdad? No... Me sirvió mi abuela. El plato de comida y se lo rechazaba. O, no tengo hambre, güey, ahorita voy a venir. Y me iba, pues. Y ella sabía que andaban mal los pasos, pues. Sabía que no llegaba a la casa. Sabía, pues, que ya andaba mal, pues. Aparte con las personas que me juntaba, pues. Ella veía, pues, cómo me iba y... Y lo dejaba ahí, pues. Nunca llevabas feria, pa, con tu abuela, de darle dinero. O sea, que fui a hacer, no sé, a trabajar o lo que sea. A veces, una que otra vez. Sí. ¿De qué trabajabas, güey, para... Porque tú te comprabas la loquera, ¿no? Sí, mon. ¿De qué trabajabas? No, pues, la neta, vendía fierro. ¿Fierro viejo? Sí, mon. ¿Con eso? ¿No te ponías a trabajar de pion o de...? Sí, pero una cosa chambita, sí. Sí. ¿Qué estás panando? Trabajé en un lavado. ¿En un lavado? En un lavado, aquí en la cesta. Y sí me pagaban bien. Y sí llegaba y compraba cosas, lo bestia. ¿Y cuando salías de la chamba, qué? O sea, te pagaban a la semana, ¿va? Sí, mon. ¿Cuánto ganabas a la semana? 700 bolas. ¿Y te pagaban y qué hacías? Me pagaban, guardaba el dinero. Y me compraba. O sea, primero me compraba un gallo. Me lo fumaba ahí en la escuela. Y de ahí me compraba sabrita para bajar el avión, pues. ¿Y el gallo completo te lo fumabas? No, pues, lo rolaba ahí en la bola, pues. A la verga, güey. Está impresionante, loco. Está impresionante, güey, porque... Pues nadie se imagina, güey, lo que hay en la calle, güey. Porque tú eres callejero, ¿va? Sí. Tú te consideras que eres vago. Y todo. Y por eso agarraste el vicio, pues. Porque a lo mejor te dio curiosidad. Pero ¿a poco después de haberle aprobado el cristal, güey, la primera vez? No dijiste, lo voy a dejar. ¿Tú crees que si tu abuela no te hubiera metido al centro, lo hubieras dejado solo, güey? No. ¿Por qué? Pues no, porque, pues, no sé, pues, la droga te atrapa y te atrapa. Es la manera que, no sé, güey. La verdad no sabía decirte. Sí, nunca te ha puesto a quemar cinta, güey, de esa manera de decir, verga, güey, si no hubiera sido por mi abuela. O ahí te va, ahí te va nomás. ¿Tu camarada de qué se murió? ¿De fumar el cristal? ¿De sobredosis? No, no sé, no sobredosis, pero lo llevaron al seguro y el seguro falleció ahí. ¿Pero fue por la loquera, pá? Pues yo digo que sí, también. ¿Lo más seguro? ¿Tú crees? Pero mi camarada había fumado mucho, pues. Se desesperaba por vender cosas y conseguir la sustancia, pues. ¿Robaba o no? No, pues, sí robaba, pues, pero en su casa, pues. ¿A ti no te dio por robar, güey, para conseguir para la loquera? Sí, pues sí, sí me dio por robar. ¿Nunca robaste? Sí robé una que otra vez, pero pues, gracias a Dios, pues, logré que en un 74 horas, ¿verdad? Me doy cuenta de todo lo que hice, pues, está mal, ¿verdad? ¿De este, qué fue lo que robaste, güey? ¿O lo más caro que robaste? No, pues, robaba dinero o cosas. ¿Ahí en tu casa o en dónde? En mi casa, poco, pues, poco, no mucho tampoco. Pero sí, pues, sí robaba, pues. Últimamente ya sí andaba robando. ¿Sí? ¿Y nunca te metiste en problemas? Sí, dos que tres veces. Hasta veces que por cositas pequeñas, pues. Por ejemplo, un día, aquí en las 16, pero para allá para arriba, donde está el fierro viejo, allí había un señor que le dice el balín, entonces yo le pedí permiso, oye, güey, ¿yo me puedo llevar ese fierro para venderlo? Le dije, me dijo, Simón, güey, llévatelo nomás que ponte bien con el vato, me dijo, porque es chacal. No, pues, Simón, güey, me lo llevé, ¿no? Cuando regreso, me llevo a la casa y me dice mi mamá que ya había llegado un vato y que casi tumbó la puerta buscándome a mí. Y que le decían el lobo del 17, le dicen al vato, el lobo del 17. Y el vato me andaba buscando, me andaba buscando. ¿Pero el vato era matón o qué? No, pues, dicen que fue como federal. Sí. Y lo sacaron porque era bien chacal, pues. Y el vato llegó y me buscó y me agarró el vato. Sí se chacaleó, se chacaleó el vato. ¿Qué te hizo? No, pues, me pegó ahí en el fierro viejo. O sea, ¿llegó cuando tú estabas en tu casa? No, estaba en una jugada ahí, en una jugada. Y llegó y me hizo así, me iba a pegar un palazo. Pero de ahí en eso se metió mi padrastro, viejo, no le hagan nada. Y el vato me agarró y me agarró y me echó para la cajuela. ¿Y tu papá, tu padrastro, es drogadicto? Sí, mamá. ¿Todavía? ¿Tú crees que él tenga que ver, güey, que tú también consumas? No, pues, mi padrastro últimamente casi no... Cuando yo consumía esa estancia, pues, él todavía no se juntaba con mi mamá, pues... Ok. Tiene poco eso. Ok. Entonces, el vato te agarra, te sube y vámonos a ver. ¿Y en el fierro viejo? Me chacaleó el vato, güey, chín. ¿Cachetada, trompada? Me pegó dos cachetadas y me pegó con una tabla así. Ah, ¿te pegó tablaza en el fundillo? No, me cayeron. ¿Y tú qué hiciste? No, pues, estaba llorando, la neta, estaba llorando. ¿Y no te dio miedo, güey, de que te mataran? Sí. Ah, ¿y lo siguiste haciendo después? No, de ahí ya no. Al día siguiente fue cuando caí al centro. Por eso me metieron al centro, pues. Porque se dieron cuenta, tu familia, que ya la andabas cagando, pues. Y para que se calmar el agua, pues, porque ya, pues, andaba últimamente haciendo cosas malas, pues. Por eso me metieron, pues, para que se me calmar el pedo, pues, fuera. Y qué bueno, ¿no? Sí, la gente que sí. Mi paja, güey. Fíjate que yo te estoy viendo, güey, y te veo y siento que sí sabes, güey. Sí sabes cómo está el asunto. Que tú sabes que el día de mañana que salgas, güey, puedes caer otra vez. O puedes que no, que seas alguien de negocio afuera, pues, que lleves una vida ya al chingazo que ayudas a tu familia, que trabajes de cosas buenas, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensas, güey? ¿Qué piensas hacer el día que salgas, güey? ¿Qué es lo primerito que quieres hacer ya que salgas del centro? No, pues, la verdad, pues, irme con mi familia, no sé, ir a cenar a alguna parte. De ahí, pues, de ahí, pues, la verdad, quisiera limpiar toda la casa porque hay un chingo de monte. ¿Dónde vives, dices? Aquí en la 12, entre 8 y 9. Ok. ¿Es una casa noble, güey? ¿De lámina o...? No, es de ladrillo. ¿De ladrillo? ¿Y hay mucho cochinero? Sí. Ok. ¿Cuánto te falta para salir de aquí? Pues, yo digo que dos meses. Dos meses. ¿Y si estás desesperado por salir, güey? No, no estoy desesperado tanto por salir, pero quisiera que cuando llegaran mis tres meses me dejan salir, pues, y no me quisieran dejar ahí, pues. ¿Y, por ejemplo, ya sales, no? Ya llegan tus tres meses, órale, mijo, mucha suerte, échale chingazo. Vámonos. ¿Te vas a volver a juntar con locos? Pues, de verdad, no tengo pensado eso, pues. Tengo pensado en la casa, comer, acostarme a dormir, ver la tele, lo más que puedas entretenerme, pues, para no caer otra vez. ¿Estudiar? ¿No quisieras estudiar? Pues, sí, ya, pues, vería eso con mi abuela, pues, de cómo, pues, para el estudio, pues. Pues, eso no está difícil, pa. Si tú quieres superarte, tú lo puedes hacer, güey. Y quien te eche la mano, yo pienso que sobra. Tú lo sabes. Yo sí. Pero si quieres salir de aquí y hacer desmadre, pues, ahí. No, no, la verdad, yo quiero salir y hacer las cosas bien, la gente allá, porque, pues, la neta sí está cabrón adentro afuera, ¿verdad? Y así nomás, peligrando. Pero, pues, que alguien te va a decir algo, etcétera, etcétera, sí está cabrón. La peor experiencia, güey, que hayas tenido por consumir droga, ¿cuál fue? Que dijiste tú, un gato, güey. No, pues, andar, andar, pues, andar caminando en la calle, así, alucinando, panicheado, pues. Esa fue la peor experiencia que tuve, pues. Andar panicheado, pues, en lo oscuro, pues. ¿Qué, qué, qué, qué te mirabas o qué? Miraba monos sentados, pues, ahí, pues, a la otra cuadra, pues, lo miraba, pues, de la cuadra a la otra cuadra. Y mi compa me decía, vamos, 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 vamos. Íbamos, y era una bolsa de basura, neta, que me llegaba y me la curaba. Chale, débil, decía. No mames, güey, esa es una bolsa de basura, güey. Y, güey, y nos la curábamos, güey, porque, por la neta, pues, no era lo que nosotros. Estábamos pensando, pues. La verdad, o sea, estábamos alucinando, güey. Y qué, qué, o sea, qué locura, güey. Que no me imagino el rollo, pues, pero... Uno se ha paniqueado, güey, naturalmente, ¿verdad, viejo? Uno hasta ha pensado de que ve cosas, güey, así, sombras y la figura, una nube y ves que un mono o lo que sea, pues. Pero yo pienso que ahí donde tú, con el rollo que andabas ya con la loquera, siento que con más razón te paniqueabas. ¿Nunca te paniqueaste de que te querían matar, güey? No. Sí me paniqueaba por los carros, así. A ver, que este carro está bien placoso y ha pasado dos, tres veces y... ¿Everybody, no? Sí, sí. ¿Dónde te la llevabas, güey, en la jugada? Nunca llegaron, gente. A buscar locos. Allá en la jugada de la 14, sí, me tocó ver que dos, tres veces llegaban los caras de trapo, como le dicen, güey. ¿Por qué caras de trapo? Porque llegan encapuchados, así. Ah, pero narcos. Sí, pues, sí, pues, llegaban con pistolados, pues, con morrales. Y llegaban y a todos, pues. Hay veces que llegaba el operativo municipal y a todos los ponían pecho a tierra. ¿Tú? ¿A ti te tocó que te pusieran pecho a tierra? No, a mí no. Yo no me ponía pecho a tierra, pues yo me quedaba parado. ¿Y tú qué haces aquí, morrido? No, pues la gente vengo a buscar a mi carnal, a la chava, una labia, pues. Vengo a buscar a mi carnal, que es cantante. Un morrido chiquillo, Simón. Ah, pues ponle, morro, ponle, ponle. Y agarran la bike y me iba. ¿Y no sabían que tú eras loco también? Sí. Una vez, dos veces me subieron a la patrulla los caras de trapo. ¿Y qué te dijeron? Me paseaban, me paseaban, me paniqueaban, pues. Me subían y me daban la vuelta, pero agarraban cura conmigo, pues, lo gasto. Agarraban cura, lo gasto nomás. ¿Nunca te ha dado, güey, en la loquera cuando andabas? ¿De trabajar, güey, de puchador, de narcotraficante? Pues la verdad, sí me llegan ideas, ¿verdad? Ay, yo quiero ser grande y quiero ser narco, ¿verdad? Pero la verdad, nunca lo he hecho. Sí he estado a un lado de personas que traen rayos y la verga, pero yo nunca me he metido en eso. ¿Has conocido a algún narcotraficante pesado de aquí, Julián? La verdad, no. ¿No? En persona, no. Porque cuando yo te conocí, güey, traías una gorra. Y decía, el ratón. Y pues ni modo que nadie sepa quién es el ratón, pero... ¿Por qué traías esa gorra? Es el Ovidio, pues. ¿Ey, el Ovidio? ¿Por qué la traías? Mamá, ya la tengo. ¿Pero te la regalaron o tú la compraste? No me la regalaron. ¿Quién? El hijo del padrino Cruz. Ah, ¿qué? ¿Te gustó más, Chin? Si te ofreciera un narco, trabajar con él después de que salga de aquí, ¿trabajarías con él? No, pues la verdad, quién sabe. ¿Por qué? No, pues, es que la verdad, andar en narco también no está fácil. No está cuichi, pa. No está cuichi. Nada de cuichi, pa. Todos dicen, no, es el camino más fácil, es agarrar dinero fácil. Está equivocado. No es cierto. Es la forma más difícil, güey. Llega un bultón cuando llega, pero nomás se va. Se te va todo, hasta familia, todo, güey. Es el mismo paso que... Es los mismos pasos que está haciendo como si fueras drogadicto, güey. Créemelo. Yo te lo estoy diciendo porque no porque yo sea loco, pero yo tengo familia, pues. Tengo conocidos que se dedican a eso. Y no está cuichi, pa. No, la verdad que no, no. No está fácil, pues, porque... Pues dice uno, ¿verdad? No, pues voy a andar con los rifles y etcétera, etcétera. O sea, pero pues ya andando, ya andando en el refuego, ¿verdad? Pues no está fácil. No, el culo es pa' cagar, mijo. ¿Eh? ¿Sí, no? Sí, a huevo. ¿Cómo te han tratado, güey, en el centro? Pues la verdad, pues me han tratado bien. La neta sí me tratan bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí? Pues la verdad, pues, que miro mucho la tele. ¿Antes no la mirabas? No, no, antes no la miraba, la neta. Y pues me gusta, pues, como este lugar, pues está chilo, pues. Está chilo. De hecho, van a poner una cancha de boliá. Una cancha de bolivón para jugar. Y pues de que todo el día me la paso entretenido, pues. ¿Comida? Comida, como bien. No como lo que los internos comen, pues, a veces. Como un desayuno chilo, pues. ¿Cómo qué? Como jamón con huevo y frijolito y un vaso de coca. ¿Qué es lo que más deseas, güey, en la vida? Pues ser piloto aviador de avioneta. Ay, ya, verga. No te cuiches, ¿pa' qué quieren a la verga esta mierda? Que, pues, ¿cómo suena el hijo de su puto en la guajonda? Entonces, quisiera ser piloto aviador, güey. ¿Por qué? Pues la verdad me gusta como pasa en la avioneta, más bajita, barrasando. Y pues yo quisiera estar en una, neta. ¿Pero haciendo qué? Pues trabajando, ya sea, no sé, no sé, en verdad, cruzando productos. No de cocaína ni maridana. Sí, porque es todo lo que se imagina aquí la plebada, güey. Sí, no, 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 ya sea, pues, no sé, pues, ahí me doy mucho trabajo, güey. ¿De regándola, el maíz, güey? ¿Cómo, de fumigadores? Así, pues, esas avionetas, la verdad, no me gustan, ¿verdad? Una sed, una calma. Ay, di verga, algo bien. Sí, pues, andar en una avioneta chila, va. Y pues que tenga mi cliente, va a decir, ¿cómo que lleve esto para allá y esto y lo chingada? Si te pidieran que movieras droga, así lo hiciera, güey, si tuvieras la avioneta. No, pues, la verdad, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque, pues, ¿usted qué cree que es fácil mover la droga en la avioneta? No, no está fácil. Andando en el negocio del narco, nada es fácil, pa. Nada. No, pues, la verdad, no, pero prefiero cruzar cosas así, pues, normales. Mandadito que... Sí, pues, así como la comida de los gallos, pues. Sí. Ya que las pasan y acá, y de eso, pues. O cruzar gallos, gallinas. Mandado también para vender allá en el cerro, en las sierras. Sí, pues, así. ¿Te gusta mucho el rancho? Sí, el rancho. ¿Qué prefieres, ciudad o rancho? Pues, ciudad. ¿Por qué? Pues, no sé, pues, la ciudad, pues, más, más, más bien, más bonito. Digo yo, pues, nunca he estado en un rancho. Ajá. Oye, güey, y, por ejemplo, ¿te drogabas, güey? ¿Y te gustaban, te gustaban las mujeres, güey? Sí, güey. ¿Ya tuviste sexo tú? No. No. ¿Sí o no? No, mentira, sí, güey. Sí, tú viste sexo. Sí, güey. ¿A los cuántos años? A los 14, güey, ya, a los 14. ¿A los 14 años fue tu primera vez? Sí, güey. ¿Cómo fue? No, pues, ¿cómo fue? Sí, 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 pues, ¿cómo? ¿Tu experiencia? Sí, tu experiencia, pues, no, conocí una morrita, nos fuimos para allá. ¿O te gustan los hombres? No, pues, no. Ahí está, pues, te estoy preguntando. No, pues, ahí estábamos, pues, estábamos jugando maquinitas ahí y mi compa me la consiguió, pues, y, pues, ya la conocía, pues, ya tenía tiempo conociéndola. Y la miraba, la miraba, la miraba, la miraba. Y mi compa, pues, en una de esas me dijo, güey, ¿a qué se va a hacer, güey? A ver, no, pues, fiera, le dije. Y si la morra se fue, se cambió, y, pues, es rival, pues. Sí, o sea, ¿en el mismo lugar o...? Sí, en el mismo lugar. ¿Y qué? No, pues, ya te la sabes. ¿Qué? ¿Te gustó o no? Sí, pues, güey, va. ¿Fue la primera vez ahí con ella y ella era loca, güey, o...? Sí, güey. ¿Estaba chiquilla o grande? Estaba más o menos chiquilla. ¿Cuántos años? Uno de dieciséis. Dieciséis años, güey. ¿Y por qué te gustó ella, güey? No, pues, estaba guapa. ¿Vive todavía? Sí, güey. ¿Y no anda de loca ya ella? Pues sí, todavía anda de loca en la corona. Hay que encerrarla, pá. ¿Te gusta todavía la muchacha? No, no, ya no. ¿Ya no? ¿Nomás fue una vez y ya? Sí, güey. Está, está... Está interesante, güey. Está interesante porque... Pues es que yo tengo conocidos, güey, que son locos, güey. Y ellos me han dicho, pues, cómo está el rollo ahí. Y ya te plasmo a ti, güey, pero está bien chiquillo, pues. ¿Nunca probaste las pastillas? No, no me gustan las pastillas. ¿Cómo? Pero, ¿por qué no te gustan? ¿Ya las probaste? Sí, las probé una vez, pues, pero no... ¿Qué probaste? El gotero, pues. ¿El gotero? Pero no me gustó tan malo, pues. ¿Por qué? No sé, pues, sabe muy malo. Sabe malo, pero ¿qué causó en ti? Así como dormido, pues, así, mucha agresión. Me portaba agresivo. ¿Te ponías... Te ponías bélico, pues, querías trompear a todas? Sí, no. ¿En tu casa nunca golpeaste a nadie? No. ¿Por qué? Porque prefirí irme a la calle, pues, que estar ahí en la casa, pues. Me imagino que te pegaste varios tiros, ¿verdad? Sí. En la calle, como río. ¿Cómo fue? No, pues, en la escuela, en la escuela. Ya en la calle andando de loco, pues, hay veces que me peleaba con los vatos grandes. Sí, pues, así. Que me querían ganar, pues, con las cosas, pues. Le tiraba pedradas. Ajá. Sí, güey. Agarró un leño también, digamos, ¿no? Sí, le tiraba pedradas. Y, pues, yo siempre traía cuchillo, pues. Ajá. Sí, güey. ¿Por qué traías cuchillo? Porque, pues, para nomás, para niquear, pues, de que me protegerme, pues. Digo, porque yo tuve un primo, güey, en paz descanse también. A ese lo trazaron bien feo, güey. Andaba haciendo cosas ya en la loquera. Sí, güey. Andaba haciendo cosas ya mal, pues. Y lo trozaron, güey. Un cuernón de chivo le descargaron la cabeza. ¿Quién era? Un vato allá. De la Buenos Aires. ¿No te suena? No. ¿Cómo decían? Chuy. No, pa. No. Su esposa se llama Francis, güey. ¿No te suena? No, nada, no. Pues así mero, pa. Por andar robando, pues. Y andar teniendo su comportamiento agresivo, pues. Ya le andaba queriendo, ya le pegaba a la esposa, a los hijos, güey. Lo amagaba. Andando buscando bronca. El cuchillón así traía en el pantalón, güey. Déjame decirte que esas cosas, viejo, son malas. ¿Cómo te quisieras morir tú? ¿Quemado? ¿Balaseado? ¿Por una enfermedad? No, pues. ¿Quién sabe? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Nunca llegaste a pensar, güey, que andando haciendo cosas malas te podían matar? Sí. ¿Y por qué no agarrabas el rollo? Pues porque andaba drogado. ¿Lo pensabas cuando no andabas drogado nomás? ¿Y cuando andabas drogado ya no lo pensabas? No, pues me valía verga, güey. Verga, güey. ¿Eso te causa esa madre? Sí, güey. Eso causa la droga. Ay, Dios mío. ¿Qué consejo le das, güey, a los morrillos de tu edad? No, por la verdad. Al chile, al chile. La verdad, pues, yo le doy un consejo a que, que, pues, no se despeden de su casa, ¿verdad? Que, pues, estén con su familia, ¿verdad? Que ya salgan a la escuela, ¿verdad? Que estudien. Y que le echen ganas, más que nada, y que no se la rolen con los plebes que miren que, pues, pues se drogan, pues. Porque, pues, van a llegar a donde yo he llegado, ¿verdad? A conocer un lugar de esto, ¿verdad? Donde no se nos va a hacer rato estar, ¿verdad? Pero, pues, para nuestra propia recuperación, ¿verdad? Y, pues, que estén bien, ¿verdad? Que le echen ganas que hagan caso a lo que dicen su mamá y su papá, ya que yo un tiempo, pues, lo hice, ¿verdad? Y, pues, me fui por el camino mal, ¿verdad? Y, pues, aquí estamos, echándole ganas. ¿Sí te sientes preparado, güey, para salir ya? Pues, de verdad, todavía no, ¿verdad? Yo pienso que hasta los tres meses, ¿verdad? Simón. ¿Por qué ahorita no, güey? Pues, porque la verdad, todavía me falta, pues. ¿Pero por qué dices, por qué dices que te falta? ¿No te crees capaz de salirte ahorita y no agarrar la droga? Pues, sí, ponle que salgo ahorita, pues, me vaya para mi casa y que lo esté haciendo o apenas que me esté pegando el grupo, pues, sí la haría, pues, o que, quién sabe, pues. O sea que no tienes huevos, güey. No, sí tengo. ¿Entonces? ¿No te han dicho que es para hombres eso? ¿Tú que eres hombre o mujer que eres? No, pues, soy hombre, no. ¿Entonces? Ahí está, ahí está la respuesta, pa, por donde le busques. ¿Eh? ¿O cómo la ves, la neta? No, pues, habla claro, a ver. No, puede. Aquí la plebada te va a comentar, no, pinche morrido, vale verga, no tiene huevos. O no, pa, sí se vio que tiene huevos morridos. Barra el rollo. No, por la neta, pues, sí, güey, la neta sí quisiera salir a hacerla, güey. La neta. ¿Cómo? ¿Cómo piensa hacerla? Pues, saliendo y pegarme en un lugar de estos, o estar con mi familia, pues, pegarme, estudiar, entretenerme estudiando, así, ¿Tu padrastro vive allí contigo, güey? Simón. ¿Y él lo quea? Sí, pero no vive conmigo, pues, yo vivo con mi abuela, pues, y mi abuelo. Ok. ¿Y ellos viven muy lejos de ti? No, viven, hay cuenta que es una casa así grande, y está el pasillo, están dos casas, dos casas acá al lado. Y yo vivo con mi abuela, pues, y acá vive mi mamá, y mi papá, y mi padrastro. ¿Y tu mamá también? Fumo marihuana. ¿Y tu padrastro? Fumo cristal. ¿Y no quisieras tú meterlos al centro? Pues, sí quisiera. ¿Y? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha pasado? Pues, no puedo, yo no estoy de acto como para tomar esa decisión, pues. Ah, ok. ¿Quién podría tomar esa decisión? Mi abuela, pues. Ok. Porque tienes, tienes de dos sopas, viejo, ahí. ¿Sí sabes cuáles son o no? Sí. ¿Si sales? Y voy a la casa, voy a tronar. Voy a tronar. ¿Cómo le vas a hacer ahí? No, pues, no ir para la, hay cuenta que, pues, vivir con mi abuela, pues. ¿Y si ellos van a verte? No, pues, nomás así, así, pues, sí. Está bien que me vean, pero, que no, no, sí, pone que, o sea, puedo ver la, la sustancia, pero no me voy a ir, pues, así, pues, porque voy a estar ahí con mi abuela, pues, mi abuela tiene tele, y, pues, hay que comer chuchería, la verdad. ¿Tu abuela vive bien, güey? Sí, mi abuela sí vive bien. ¿Y tus papás? ¿Tu mamá? Mi mamá, pues, fuma marihuana. ¿A qué se dedica? Llamo de casa. ¿Y tu padrastro? Trabaja, trabaja. ¿De qué? Espicero. ¿Vitropiso? Simón. ¿Cómo podríamos ayudar ahí a tu padrastro, güey? ¿Para qué? No, porque lo meten al centro de la habitación. ¿Tiene mucho tiempo drogándose? Ya tiene rato. Esta cabrón, va, él nunca te indució, güey. Sí, sí, no, no. ¿Sí o no? No, neta, no. ¿Nunca te dijo, prueba, ten, aquí tengo, y la verga? ¿O tú le robabas, o cómo? Simón. ¿Sí le robabas? La mota y así, pues, nomás. ¿Pero el cristal? No, el cristal yo lo compraba, pues. ¿Cuánto te valía el cristal? 50 pesos. ¿50 pesos? ¿Para cuánto tiempo? No, pues, por una semana, más o menos. No era mucho lo que le invertías, ¿verdad? ¿Y al demás dinero, qué le hacías? Coluchaba la maquinita. Ah, eras adicto a la maquinita también. Sí, mami. O sea que, plebes ailes va al contexto. No sé si en otras ciudades haya, pero aquí sí hay, pues, jugadas clandestinas. ¿Dónde se juntan dos, tres locos? ¿Verdad? ¿Y cuál, cuál es su entretenimiento? Pues, apostar en la maquinita, de tragamoneda. ¿Verdad? Y ahí te gustaba estar, loqueabas, pa, 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 y vámonos a echarle dinero. ¿Y disfrutabas eso? Pues, en el momento, sí, me gustaba jugar a maquinita, y a veces que ganaba. Una vez gané toda la, toda la chalupa, así, 200 pesos. 6,200. 200 pesos. 200 pesos ganaste nomás. Pero yo he conocido gente que le gana hasta mil, dos mil pesos. Pero si la apuesta bien. Por eso. Y yo a veces que con 20 pesos le he ganado. No, yo he conocido gente de 10 pesos, 10 pesos, y vámonos. Fuimos a una línea, después de 3 y 10, y la vez de 9. ¿En qué juego? ¿En las lunas? La neta no sé, pero he visto en las fresas, en las cerezas. Ah, en las fresitas. No, pero la verdad, yo, yo el juego que pienso que más o menos sí da en las lunas. ¿La luna? Sí, de las gatas. ¿De cuánto le echabas de apeso? De 5. ¿De 5? ¿Pero el juego era la apuesta de apeso o de 10 centavos? De 10 centavos. Ah, por eso. ¿Pero aún así, güey, ganabas bien? Pero el juego era de 3 líneas, pues, de 30 centavos. ¿Y cuánto es lo máximo que te llegaste a gastar en un día en las maquinitas? 100, 200 pesos. Pero salí a la tienda, me compraron cigarros y me compraron una coca y me la sabrita y me la tomaba, pues. ¿Y la comida, güey? ¿Cómo comías? Comía, pues iba a la casa, pues. Pero ya, al momento de traer el cristal en tu vida. Sí, ya últimamente trayendo el cristal, pues ya podía comer, pues. Sí comía, pero cuando quería, pues nada más. ¿A poco esa madre hace que no te dé hambre, güey? Cuando lo vas probando, sí. Pero ya con el tiempo puedes comer todo. ¿Cuánto duraste sin comer, güey? La primera vez que lo probaste. Como dos días. Nada comía, güey. Ni una sabrita, nada. Ponle que un desayuno, nomás. ¿Porque no te daba hambre? No. Ese sí me resejaba la boca, machín. ¿Y agua? Agua, sí. Agua. Machín, toma agua. La neta, güey, de hombres. ¿Tú crees que saliendo de aquí no caigas en...? No, por la neta, yo digo que no, güey, pero este... Sí te sientes con los huevos de decir no, 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 la verga, no. Sí, güey, tengo pensado que me ofrezcan, pues, y decirle no, pues no, la droga, no. ¿Cómo le vas a...? Si yo, por ejemplo, tú sales, Paja Simón, llega y vas y visitas a un amigo tuyo y te dice, ¿qué onda, güey? ¿No saliste con ganas? No, por la neta, no. ¿Qué le vas a decirle al chile? No, pues decirle que no, irme para la casa. Porque si tienes, si tienes en tu cabecita que si tú lo vas a hacer, güey, te van a volver a meter. Sí, ¿sabes eso? Sí. ¿Y no quieres, va? No, pues no. Y la próxima vez vas a durar más tiempo metido, güey. ¿Sí sabes eso también? ¿Entonces? No, pues yo pienso que esto va a ser la buena, ¿no? Ojalá. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pues todo depende de ti, pa. Porque por ahí supe yo y está comprobado porque tengo familia. Que el loco no agarre el rollo a las veces que lo meta, güey. Es si uno quiere. Es si uno quiere. también lo sabe. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? No, pues yo quiero cambiar, quiero agarrar el rollo, güey, por la vida, la vida normal no es muy chila, güey. Así es, pa. ¿Nunca te has enamorado, güey? ¿Enamorado? Sí, enamorado no, güey. El día que te enamore vas a ver, pa. Todo ves de color de rosa, güey. Todo, güey, todo. Te sientes, compa. Algo bien, pero enamorarte de una persona que sí quiera el bien para ti también. Sí. Porque si te enamora una pinche loca, pues vale verga. No, pues vale verga. Vas a reventar. Si te enamoras de una plebita, que estudie, que sea chambeadora. Simón, que te sume, dijera mi primo, ¿no? ¿Eh? Que, que, que te, que te, que llegue a tu casa, eh, mi amor, vamos. Vamos para el parque. Vamos para el parque, a jugar, vamos a cenar, vamos a, Simón, que te motive, que te diga, ¿sabes qué, chiquitito? ¿Qué onda? Voy a ir a trabajar con mi mamá, no sé, en lo que sea. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No, pues, no sé, pues ya en el momento pues ya sabe, la verdad. No, pues. ¿Qué te quisieras dedicar saliendo aquí, güey? Porque vas a tener que trabajar. No, no puedo meterme en un lavado. Va a caer otra vez para ahí. No, pero en el lavado no nos fuimos a moto ahí. ¿En el mismo lavado quieres ir? No, pues en un lavado, en otro, pues, o quién sabe, donde me puedan dar trabajo. ¿Qué te gustaría, güey? ¿DJ? ¿No te gustaría? Pues está chilo, la neta, si está perrón. Está perro, ese rollo, Sí, mon. Mira, hay billete, pá. No, pues, estaría chilo. Es cuestión, una clasecita, DJ, Eder, Daniel. Sí, ¿no? Sí, abuelo. No, pues, tiene que salga leche gana y puedo pegarme a ti, ¿verdad? ¿Están las puertas abiertas, mijo? ¿O más eso sí te robas algo a la verga? No, ¿qué pasó, pá? ¿Qué pasó? Agua fresca, mijo. Te digo por qué, güey, ahí te va. Yo he apoyado dos, tres tontos ahí, güey, morrillos también, güey, y uno de ellos, güey, se le hizo fácil robarme dos veces, güey. No me robó mucho, pero la primera vez sospeché y no aseguré, pues, dije yo, no, no, ha de haber sido él o sí, yo no sé. Ay, lo, lo, lo piché, lo, lo corrí, pues, conmigo desayunaba, comía, cenaba, íbamos para todos lados, güey, ropita, papá, conseguía que la gente le regalara cosas, güey. Bueno, al tiempo se volvió a acercar, güey, bueno, como que ya entendió, la verga. Me la volvió a aplicar, pero me la aplicó cuando yo le puse la prueba, pues, error. No, dice que me pagara a su papá el dinero, güey. Para que guayas. No, la gente que yo, si me, por ejemplo, si me diera la oportunidad de estar ahí con ustedes, no, si me entiende, si no hubiera para, como usted dice, andaría con ustedes, la verga, pero no, no le agarré a nada de usted, pues, si me entiende, porque yo tenía un camarada que son de los chapitos, y yo andaba con ellos en los carros, la verga, portaba los morrales, con los teléfonos, la billetera, la verga, nunca le agarré ni un peso, le cuidaba la casa, y la verga, nunca me dio por ahí, pues, y sí, ya andabas de loco, Simón, pero nunca me dio por ahí, porque siempre traía dinero yo, pues, no ocupaba robar, pues. Ok. Para conseguir el dinero, ¿cómo le hacía? No, pues, como le digo, pues, vendía cosas, otras cosas. ¿Cosas como qué? Cosas como mías, pues, como. ¿Tenías unos tenis? Ah, los voy a vender. No, como un reloj, así, pues, cosas que yo compraba, pues, a otro loco, valiosa, por una madre, pues, y yo le vendía algo bien, pues. Simón, ¿qué fue lo que conseguiste? No, pues, una vez conseguí una cámara, así como esa, pero de video, y la vendí en una feria. ¿Cuánto? Dos mil pesos. ¿Y tú la compraste? Sí, pues, la compré, pues, sí, ¿pero cuánto? En 300 bolas. ¿Y tú sabías que esa valía una feria? Sí, pues, yo sé que era una cámara de esas, pues, vale, pues, una feria. ¿Qué le dijiste al loco? ¿Qué onda? Y, pues, lo contaba maldillas, pues, y ¿qué onda de esa cámara me sirve, güey? Y la agarré, la calé, y Simón se prendió. ¿Tú no eres, güey, el morrío que sale en un video que le grita un vato en una bici, güey? Quítese a la verga. Es mi hermano, güey. ¿Él es tu hermano, güey? Simón. A la verga, yo sabía que algo había ahí, güey. Es mi carnal. Quítese a la verga. ¿Cómo le digo? Llego pendejo. Llego pendejo, ¿qué le dices? Simón, es mi carnal. ¿Tu carnal no anda en la droga? No, anda en una baica, paseando. Ah, no, la baica se chingó. ¿Y es de madrosillo? Sí, pues le gusta la cantada, la neta. También estaría chulo para que lo peguaran por ese lado, pues. Ah, pues dile, dile que se venga a hacer un podcast, pa, en caliente. Nosotros no titubeamos. Le dice ahí a la, ¿no? Que nos eche el grito y lo preparamos. Simón. ¿Eh? Simón. Hay unas preguntas, güey, que hicimos en el Instagram. Dice aquí, ¿qué te motivó a dejar de consumir? Dice. ¿Qué me motivó a dejar de consumir? Ahí. ¿Qué me motivó a dejar de consumir? Simón. Pues la verdad, pues me motivó, pues, del ver, pues, de que todo es bonito, pues, en la droga, pues. Es lo que me motivó, pues, y me motivó el ver cómo mi familia, pues, reaccionaba de otra manera, pues, ya no, pues, me andaban cuidando, pues, de qué iba a hacer o qué les iba a agarrar, ¿verdad? Ya, pues, pues llegaban a la visita y, pues, me ven de otra manera. ¿Qué? ¿Cómo? De otra manera, pues. Ah, ya se recuperó mi niña. Sí, pues, me ven, pues, bien, pues, ya no me ven con enojo, pues, o así, pues. Eso es lo que, pues, por eso yo pienso lo que me motivó, pues, por recuperarme, pues, que, pues, me miro bien, verdad, me miro. ¿Antes cómo andabas, güey, en la calle? Muy flaco, yo andaba bien flaco. ¿Flaco y la ropa? Sí tenía ropa buena, pero andaba, pues, desagada, pues, mal, pues. ¿Sucio? ¿Nunca anduviste, güey? Una que otra vez andaba sucio, pero, pues, me cambiaba, pues, me pegaba un baño, me cambiaba. ¿Si eras de esos locos? Sí, pues, de lo que te gusta andar bien, Piti. güey. Verga, güey, hasta eso, ¿entiendes, no? Tiene que ver. Dice, bueno, esta ya la contestaste. ¿Qué quieres ser de grande, piloto? ¿O hay otra opción? No, pues, la gente quiere ser piloto, viador de avionetas, eso es lo que siempre he soñado. ¿Y? Y si no, pues, podría, pues, quisiera ser federal. Federalito. Y, ay, güey, hay muchas preguntas, viejo, como cuál se nos está pasando. Hay preguntas, güey, que ya las, ya se las hice, pero, disfrazadonas, pues. ¿Cuánto tiempo usaste drogas, güey? Desde los 11 años hasta los 14. Simón. Son varios años, pa. ¿Qué tipo de drogas probaste? Marihuana, tabaco, cristal, nomás. 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 ¿Y las pastillas, qué dijiste? No, pues, nomás, pero en él, no las volví a probar nunca, pues. ¿Era gotas? Simón. Qué feo caso, pa. El consejito, es para los plebes que se junten con la familia y todo el rollo. pues, que le echen ganas, pues, que estén con la jefa, el jefe, que le echen ganas, que estudien. Y, pues, que no se junten con la abuelita, pues, porque esa abuelita es la que lo daña, pues, a uno. Así como me dañaron a mí. Está canijo, pa. Está canijo. ¿Qué te arrepiento, güey? No, por la neta me arrepiento de, pues, de haber valido verga, pues, de mi cortada. Así de pelada. ¿No te duele, güey, decirlo? Por la neta, sí, güey, sí me duele. ¿Qué sientes? Siento como gana llorar. Dígalo, pa. Desahógese la verga. Es el momento. Siento así como gana llorar, pues, pero me siento feliz, pues. Se le ganas, pa. Se le ganas. Está canijo, güey, porque hasta a mí me pegaste la lloradera, la verga. No, me pegaste. Porque yo te veo, güey, y digo, eres fuerte, güey. Eres fuerte, puedes, puedes ser alguien, una persona grande, güey. No sé, lo que quieras, por ejemplo, dices que quieres ser piloto. Pues, anímese a la verga. Déjame decirte que esa carrera no es barata. Sí, ya sé. ¿Cómo le va a hacer para conseguir la feria? No, pues, no sé. Tu abuela te puede apoyar, sí, pero a lo mejor se le va a hacer un gasto grande. Trabajando, pa. ¿De qué? Pues en el lavado, como dices. O de peón. Hay un vergal de gale, güey, hay un vergal de chamba, güey, afuera. Tú lo sabes. Pero, todo está en uno, pues. La neta, güey. Ahí afuera, la cosa no está fácil. No está fácil, y menos para unos niños, güey. Piensa en los morrillos, que está cuiche. ¿Cómo pensaste tú cuando andaba en la calle? No, por lo mismo, pensé que estaba fácil andar en la andada, pues. Pero la neta, me doy cuenta que no está fácil andar en la calle. Pues drogado, pues, la neta, no está fácil, no está fácil. Así de pelada, güey, no está fácil. No está fácil. Como dijeran por ahí. Y la neta, güey, pues, te felicitamos, te felicitamos, porque, pues, ahí la lleva, va, pum, 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 ahí la lleva, y esperemos en Dios que te ayude, y que te dé la fuerza, güey, para que ya no caigas. Porque feo no estás, loco, déjame decirte. La neta, para que te agarre una pincha y morría para la verga, pues, no. Júntese con la gente que lo quiere ver bien. Ahí está la clave. La gente que te quiere ver bien, es bien fácil de distinguir, güey, bien fácil, güey. Por ejemplo, ah, no, pues, yo quiero ser piloto. Pues, busca la forma de cómo te relacionas con esa gente, güey. Demuéstrales que traes hambre de crecer en eso, pues. ¿Sabes qué compasimona la verga? Estoy plebillo, pero yo me siento capaz y cómo me puedo enseñar qué hay que hacer. Hablando, se entiende la gente, güey. Simón. ¿Verdad? ¿O cómo la ves? No, por la neta, sí, sí, pues, es cierto, güey. Hablando, pues, se entiende uno, dialogando, como dicen, por ahí. Por la neta, pues, yo nunca he conocido a alguien que sea piloto, que se lo conociera, por la neta, si le dijera. Aquí van a salir un puño, güey. Aquí van a salir un puño, güey. Aquí cuando vean tu podcast, van a decir, es más, de una vez se lo voy a decir, plebada, si ustedes son pilotos o toman clases o saben de alguna escuela y todo el rollo, déjenos aquí en los comentarios o quién se anima a apoyar al chavalón para que siga la carrera esa, ¿verdad? Porque yo estaría bien cabrón, güey. Día mañana, imagínate. Una avionetona. O un avión, güey, ¿no te animaría a ser piloto de aviones de esos grandes? No, a veces me diera miedo de arriba, güey. Ah, y de los otros aviones también anda. Pero la avioneta anda más bajita, pues. ¿Qué tiene? Pues igual. Nomás te cae en el que sea te va a morir a la verga. ¿Sí, no? Eso sí. El peligro es el mismo. Dicen que los aviones son menos peligrosos. Los aviones, los que están hasta arriba. Y aunque están hasta arriba, son menos peligrosos que las avionetas, según. Pues algo, mi hijo, algo que quiera decirle a la plebada aquí. Lo que quiera a mí para algo o qué necesita, que lo que sea, la gente ahí te está viendo. Zumba, sin miedo. No, pues la neta, yo quisiera decirle, ¿verdad? Que pues fuera, para mí, pues fuera, la neta, pues algo chilo, ¿verdad? Que ustedes pudieran apoyarme, pues, pues ya con lo que ustedes puedan, ¿verdad? La neta, pues fuera, pues algo perrón, ¿verdad? Algo chingón, ¿verdad? El ver, ¿verdad? De que, pues, yo me pudiera ir para arriba, ¿verdad? De estar, pues de una u otra manera, pues bien, ¿verdad? Sin droga, ¿verdad? Y, pues la neta, pues como dice aquí el compañero, ¿verdad? Si hay alguien que es piloto o que tiene ahí la maestría, ¿verdad? Pues que lo deje ahí en los comentarios, ¿verdad? La neta, pues fuera un favorzote, ¿verdad? Que me hicieran un parón, ¿verdad? Y, pues la neta, pues muchas gracias, ¿verdad? Por estar, pues aquí con nosotros, ¿verdad? Y viendo el podcast. Y, pues la neta, quiero agradecer, ¿verdad? a la Marina Dulce María Torres Pérez, que es la presidenta, ¿verdad? Del grupo Recupérate en la Oeste y a Sordas 2. Y, pues, Parino Cruz, Cruz Beltrán, Cruz Gerardo Beltrán Pérez, ¿verdad? Que, pues, él es el que ha estado llevando, pues mi proceso, ¿verdad? Quiero pedir también por Ramón Rojo, ¿verdad? Que es el consejero en ediciones, que es el que me está, pues, dando los consejos, ¿verdad? Y, pues, sería todo, ¿verdad? Muchas gracias para todos. ¿No usas redes sociales, güey? Facebook. Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo te pueden encontrar? Eder Daniel. ¿Eder Daniel qué? O nomás tiene así, Eder Daniel. Eder Daniel. Pero, pues, ahorita ya mi Face, pues, ya tengo mucho que no lo uso, pues. Ok. ¿Pero sí lo vas a volver a usar o no? Ocupaba a hacer otro, Simón. Ok. Está bien. Pues, plebada, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí al pendiente de sus podcast favoritos, Los Mafia. En serio que estamos bien agradecidos aquí con, pues, con el lugar del centro de rehabilitación, Recupérate. Un saludazo para toda la plebada que está aquí metida, a todos los que son cargo del equipo de trabajo. Y, pues, nada, ya vieron un podcast diferente, un podcast nutritivo que la plebada lo va a agarrar por el bien. Y es el bien para todos. En lo personal, pues, este mensaje queríamos hacerlo para los adolescentes porque hay mucho morrillo tirado en la perdición. Y, de igual manera, invitar a los padres que se hagan cargo y que, antes de que cometan el error de ya no verlos o de que los maten o que anden vagando por ahí sin rumbo, hagan esto, plebés, hagan esto porque esto les ayuda mucho. Incluso, pues, también apoyarlos, apoyarlos en sus, en sus planes de vida, lo que sea, pero cosas positivas, pues. No hay mucho que decir, ya vieron el podcast, la neta, muy interesante. Y, pues, nada, agradecidos con todos ustedes, agradecidos con mi compadre Eder, Daniel, que se portó muy bien, el viejo. Y, pues, nada, mi pa, a echarle chingazo. Puro para adelante. Puro para adelante, mi pa. ¿Eh? Estamos al puro chingazo, güey. Muchas gracias, plebada, cuídense mucho, bendiciones para todos, síganos ahí en las redes sociales, ya saben, soy Fiper en Instagram, los mafias con Z al último y su servilleta, soy el horny en Instagram, plebés, y escuchen nuestra música, síganos ahí para llegar a los 50 mil suscriptores y ánimo, cuídense mucho, bendiciones, puro para adelante, la viejo, puro para adelante, la verga. Ánimo. Y verga, me sacaste la gota gorda, loco, pero, pues, nada, ni pepa. Hay que echarle ganas. Chau.